Ahora nos vamos a meter de lleno con otro tema de actualidad que tiene que ver con el campo. Porque el agro viene evolucionando con muchas innovaciones en lo que respecta a la maquinaria agrícola. Cada vez son más las empresas que apuestan fuerte a crecer en el segmento con tecnología de vanguardia. Y John Deere, esta empresa que fabrica en la Argentina sus máquinas, está lanzando una nueva generación de moto niveladoras. Para eso vamos a charlar con Luciana Mundini. Ella es gerente de marketing táctico de John Deere Argentina. Para que nos cuente un poco más de qué van estos lanzamientos. Muy buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por atendernos. Y la idea es contarnos y que le cuentes un poco más a la audiencia qué es lo que hace John Deere en la Argentina. Muchos sabemos de su experiencia en el sector, pero tal vez la gente no lo sabe. Invito a todos aquellos que ahora dentro de un poquito va a venir la rural y siempre es una buena oportunidad acercarse a todas las muestras que el campo tiene para tratar de llegar a la gente. Porque la verdad, cuando uno ve semejantes máquinas para quienes no trabajamos en el sector, es muy fabuloso y muy sorprendente. ¿Por qué no nos contás, Luciana, qué es lo que hace John Deere en la Argentina? ¿Qué tipo de máquinas fabrican? Bueno, la realidad es que John Deere en la Argentina hace más de 65 años quizás. Claramente el poco de la compañía a nivel global, no solo en la Argentina, tiene como propósito alimentar al mundo. Nos dedicamos básicamente a dar esa tecnología necesaria a través de los productos, de los tractores, de las cosechadoras, de las sembradoras, de las pulverizadoras, para poder dar ese alimento que el mundo necesita, las fibras que el mundo necesita también y la construcción que también claramente a través de nuestra línea amarilla y vial también nos dedicamos. Así que eso es un poco lo que la compañía hace y actualmente, como vos me preguntabas, la fábrica nuestra que está ubicada en Granadero de Gorria, muy cerca de Rosario, tiene fábrica de motores que provee no solo la industria nacional, sino también de exportación y tenemos líneas de tractores, de cosechadoras y a la vez en nuestra familia de John Deere tenemos a Pla, ubicada en Las Rosas, donde también tenemos lo que son sembradoras y pulverizadores. Bueno, de hecho ustedes el año pasado habían hecho un anuncio de una inversión muy fuerte que iban a hacer, ¿no? Y ahora están con otro anuncio que tiene que ver con una nueva generación de motoniveladoras versión P. ¿Qué significa esto, Luciana? Claro, bueno, ahí hay una línea, como te decía antes, nosotros estamos principalmente con la línea verde que le llamamos la parte de agricultura, pero hay también una línea amarilla que tiene sus fábricas no solo en Brasil, ubicada en Indaiatuba, que tiene principalmente ahí su base, también tenemos fábricas en México y también proveemos esas soluciones que te decía antes para lo que tiene que ver con vial, con construcción y es uno de los lanzamientos que también la compañía tiene. Estas máquinas tienen, por lo que yo leía ahí las especificaciones técnicas, nuevos controles y mini palancas. Digo, ¿cuál es el beneficio de estos equipos y en qué difieren por ahí de otros que hay ya en el sector, no? Mirá, a nivel general, lo que me parece muy importante destacar, sin hablar específicamente de este producto, sino de las líneas generales que tiene la compañía, es básicamente un desarrollo tecnológico muy avanzado. O sea, hoy cuando vos ves, como bien decías, en las exposiciones como un Spuagro, como va a ser Palermo, como es una agroactiva, llevamos todo el portfolio de soluciones, ahí te encontrás con líneas de cosechadoras, por ejemplo, que tienen visión computacional, inteligencia artificial, machine learning, y eso es algo que hoy es una de las principales ventajas o tecnologías que tiene la compañía para hacer el trabajo de nuestros clientes, de los productores argentinos, de los contratistas, de una manera cada vez más eficiente, más productiva y más rentable. Entonces, esa es la búsqueda que tiene la compañía en cada uno de los productos que desarrolla y pone a disposición para el agro. Bueno, Luciana, y de hecho también recuerdo haber tenido con ustedes una conversación hace un tiempo donde también lo que ustedes remarcaban es que ya no hace falta que se suba una persona a operar la máquina, que con tanta digitalización que hay, lo que necesitan en verdad es gente que pueda tener la capacidad de manejar estos equipos que son muy tecnológicos y que, como vos bien decías, tienen un montón de innovación. Exacto. Nosotros, bueno, por supuesto que acompañamos muchísimo a los productores, a los contratistas, a los operadores de esos equipos en el entrenamiento para el uso de cada una de estas máquinas. Lo hacemos no solo en nuestro centro de entrenamiento, sino a través de más de nuestros 90 puntos de ventas que tenemos a lo largo y ancho de toda la Argentina con nuestra red de concesionarios. En eso lo que buscamos es poder acompañarlos en este desafío de la tecnología, que si bien viene a simplificar la vida, también viene a desafiarnos en hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, en ese camino es que estamos y acompañamos mucho a cada uno de ellos para poder sacarle bien el jugo a cada uno de esos equipos. Bueno, por supuesto que como viene pasando en el mercado laboral de un montón de sectores, el agro, como bien decís vos, también se tiene que adaptar. Así que obviamente esto es un reto para muchos productores. Luciana, ¿qué es lo que viene por delante? ¿Qué proyectos tiene en la mira la compañía en la Argentina? ¿Y cómo viene también el sector este año después de una fuerte sequía que hubo meses atrás? Si bien son inversiones que se planifican para más allá, ¿no? Para el largo plazo, ¿cómo viene la demanda? Bueno, por un lado lo que te compartí antes de la tecnología en los equipos es uno de los principales valores que la compañía está trayendo y que lo estuvimos demostrando en cada una de las exposiciones, pero el otro gran punto es la digitalización del agro, es la agricultura digital que se empieza a transformar más en datos, en información, a través de uno de los ejes fundamentales que tenemos nosotros que es el Operation Center, que es una aplicación que hoy está en las manos de cualquier productor, cualquier contratista en un celular, en su computador, en una tablet y puede ir monitoreando de manera remota qué está pasando con sus equipos en el campo, cómo está produciendo, cómo está haciendo su siembra, su pulverización y su cosecha. Así que ahí es donde está nuestro principal foco en seguir digitalizando el agro y en seguir teniendo cada vez más datos e información que le permitan tomar cada vez mejores decisiones. Y a nivel industria, claramente, el año pasado tuvimos una sequía muy importante, el productor frío fuertemente, pero la realidad es que el nivel de resiliencia del productor argentino es impresionante y nuevamente vuelve a sembrar y nuevamente vuelve a confiar y vuelve a postar poniendo todo su paquete tecnológico en todos los aspectos, en el grano, en la semilla que planta, en los productos que utiliza para hacerlo. Y bueno, la realidad es que este año tenemos ese desafío que nos quedó del año pasado en seguir construyendo una industria lo más saludable posible, sabiendo que todavía hay mucha oportunidad de recambio, tanto en tractores, en conchichadoras y en la parte de siembra y de pulverización también. Bueno, Luciana, ojalá que así sea, que de a poco los productores, en la medida de lo posible que su espalda se los permitan, puedan ir avanzando, porque en definitiva esto es un win-win, ¿no? Ganan ellos, gana el campo, gana el país, ganan todos. Así que vamos a estar muy atentos a ver cómo evoluciona este sector tan, tan importante para la Argentina. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Luciana, quédate al aire, te invitamos, porque ahora vamos a escuchar un tema que justamente tiene el nombre de la compañía. John Deere, quédense que ya venimos con más.